Este es el momento en que Mauricio Romero, el agresor, es escoltado en su captura para evitar que la comunidad no linchara. El atrocecho se presentó cuando el sujeto encendió a patadas al perro que en ese momento jugaba con otro canino. Lo alzó al perro de él, lo alzó y empezó a darle patadas a Toby. El perrito después se vino y yo le acaricié y le dije, Toby, ¿para qué fue para allá? Y acá en esto vino y se esmayó el perrito. Y como a las 12 de la noche nos llamaron a decir que el perro había muerto del reventado, porque con esas patadas que le dio lo reventó. Tras la agresión, sentimientos de dolor e impotencia no se hicieron esperar. Estamos indignados, la comunidad entera está indignada por la muerte del perrito. Toby era un perrito muy cariñoso, él no agredía a nadie. No es injusto que hagan una vaina de esas. Mesajes de rechazo y en memoria de la mascota se escribieron en el sector. Que lo castiguen o que pague o no sé. Sí, yo le seguí todo el dolor. Yo lloré con él, yo le seguí todo el dolor. Por todo esto caminó él hasta que llegó y se desplomó ahí. A pesar de su partida, la huella de Toby estará en cada uno de los corazones de estas personas que lo acogieron durante más de cinco años. Yo que fui la que me tocó presenciar el momento en que él le asestó las dos patadas. O sea, ahorita que fueron a buscarme le estaba llorando, porque a mí esa imagen nunca se me irá a ahorrar de mi mente. Además porque él era un perrito muy consentido, todo el mundo lo quería, era el animal más noble que usted pueda conocer.